Después de algunos años sin tener ninguna berlina en su gama, Citroën vuelve a apostar por este segmento con un producto diferente para adecuarse a los gustos actuales del mercado. Así, tenemos una berlina con carrocería familiar y más altura libre al suelo de lo que suele ser habitual en este segmento para contentar a aquellos clientes que quieran utilizar este coche para salir fuera del asfalto. Un producto realmente interesante este Citroën C5X como ahora vais a ver a lo largo del vídeo. Le damos las gracias a Automóviles Enma, concesionario oficial Citroën IDS en Alcantarilla, Murcia, por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Citroën C5X. Las medidas de este coche son las propias de un segmento D actual, aunque son cercanas también a las de un segmento E de no hace muchos años. Y es que este coche mide, ojo, 4,80 metros de largo, 1,81 de ancho y 1,48 de alto. Con una altura libre al suelo de 19,5 centímetros. Esta es la clave de este coche y es que tenemos más altura libre al suelo que muchos SUVs actuales del mercado. Esto convierte a este C5X en un coche muy volivalente. En el mercado español este coche está disponible con tres acabados. Fill Pack, Shine y Shine Pack. Esta unidad cuenta con el acabado intermedio, que se llama Shine. Entre todo el equipamiento disponible con este acabado tenemos, y os voy a destacar por ejemplo, los faros Hi-Beam, que son unos faros que cuentan con tecnología LED y además son faros adaptativos. Y os aseguro que hacen la diferencia cuando estamos conduciendo de noche porque enfocan de una manera impresionante. Con este acabado también tenemos la conducción semi-autónoma por autovía, es decir, tenemos el control de crucero adaptativo y también el mantenimiento de carril. Si nos vamos por el lateral, fijaos que tenemos con este acabado llantas de 19 pulgadas. Unas llantas muy grandes, como podéis ver, y además cuentan con estas piezas de plástico que cierran un poco más la llanta para así tener mejor coeficiente aerodinámico. Bueno, con este acabado también tenemos acceso y arranque sin llave, cristales traseros tintados, algo muy importante si habitualmente lleváis niños en estas plazas traseras, y otro aspecto curioso. Fijaos que en el Pilar C tenemos otro cristal que sirve para mejorar la visibilidad en el interior y también para dar este aspecto de techo flotante, aunque en esta unidad, como va pintada en negro, digamos que perdemos un poco ese efecto. Bueno, si nos vamos a la parte trasera, corregidme en los comentarios si estoy equivocado, pero este coche me recuerda, y bastante, al diseño del Porsche Panamera de primera generación. Es un coche que claramente tiene carrocería familiar, pero como os digo, toda esta parte trasera me recuerda al Porsche Panamera. Fijaos que tenemos un doble alerón, uno a continuación del techo y otro situado en la tapa del maletero, y la verdad es que le dan un diseño claramente diferenciador a este C5X, y a mí sinceramente me ha impactado mucho cuando he visto este coche en el concesionario. El interior de este Citroën C5X me ha sorprendido bastante porque yo creo que la marca francesa ha querido elevar la calidad y el ajuste de sus materiales, y yo sinceramente creo que es el Citroën mejor acabado de todos los que yo he probado últimamente. Fijaos que, por ejemplo, aquí tenemos un plástico muy mullido y de muy buena calidad. Fijaos que con este acabado Shine tenemos el Head-Up Display, además que se ve a las mil maravillas. Lo que pasa es que como dentro del coche estamos a oscuras y fuera estamos con mucha luz solar, probablemente no lo veáis bien, pero os aseguro que es un Head-Up Display que se ve a las mil maravillas. Bueno, fijaos, por ejemplo, también en el paño de la puerta que está forrado aquí en cuero sintético y aquí en este otro material que la verdad es que es muy vistoso. Como os digo, la calidad y el ajuste de materiales de este Citroën C5X yo creo que ha subido varios escalones. Bueno, quiero comentaros también que Citroën utiliza en este coche unos nuevos asientos que utilizan la tecnología Advanced Comfort. ¿En qué consiste esta tecnología? Bueno, pues tenemos una primera capa de mullido bastante blando en el asiento y debajo tenemos otra de mullido evidentemente más duro para que así no nos hundamos. Bueno, lo que os quiero comentar es que estos asientos son extremadamente cómodos, son los más cómodos que yo he probado últimamente y además, como tenemos el cuero perforado esto de lata, que tenemos calefacción en los asientos. Siempre que veáis que un coche tiene el cuero perforado normalmente es porque tiene calefacción o calefacción y ventilación. El diseño del volante, como podéis ver, está achatado por la parte inferior. Esto facilita que al acceder no rocemos con las piernas el volante. Esto a mí personalmente sí que me gusta. Hay otros que prefieren que el volante sea completamente redondo, pero a mí me gusta el diseño de este volante. En la mano derecha tenemos los mandos para subir y bajar el volumen, mientras que en la mano izquierda tenemos los mandos del control de crucero adaptativo. El cuadro de instrumentos es de 7 pulgadas y con respecto a otros Citroën sí que es un poco más configurable. Fijaos que podemos configurar varias vistas. Por ejemplo, podemos configurar la vista del navegador. Aquí la tenéis. La pantalla central es otro aspecto que ha mejorado muchísimo Citroën. Puede ser de 10 o 12 pulgadas, aunque con este acabado Shine y el acabado Shine Pack siempre es de 12 pulgadas. Fijaos que no solo la resolución es muy buena, sino que además el sistema operativo es mucho más fluido que lo que habíamos probado anteriormente en otros modelos de esta marca. Fijaos, por ejemplo, que si ponemos los tres dedos se nos va a ir al menú principal. Es muy rápido, como os digo, este sistema operativo ha mejorado muchísimo. Tenemos aquí un botón físico para acceder directamente a lo que nosotros le tengamos programado y aunque tenemos aquí también el climatizador, pero otro aspecto importante. Citroën ha sacado el climatizador y ahora tenemos botones físicos para el climatizador, algo que a mí personalmente me gusta mucho. Esto no distrae nada la atención de la conducción, mucho menos que si tuviéramos que toquetear la pantalla táctil, pero como os digo, quedaos con que el salto de calidad de esta pantalla de Citroën es muy buena. Por cierto, también tiene un nuevo control vocal que se activa diciendo Hi Citroën. Así lo activamos y por ejemplo podemos decirle, como en cualquier otro control por voz que hayamos probado, podemos decirle que baje la temperatura, que la suba. Bueno, es bastante fluido también el sistema vocal de este coche. Bueno, como podéis ver tenemos entrada de USB, también toma de 12 voltios, la típica palanca de cambios del Citroën que, por ejemplo, cuando encranamos la marcha atrás, quiero enseñaros que tenemos la cámara de marcha atrás y también una vista cenital para así no rozar el coche cuando estemos aparcando en un sitio bastante estrecho. Por ejemplo, tenemos este botón con el que podemos poner la caja de cambios en modo completamente manual. Fijaos que también tenemos levas detrás del volante para conducir de forma manual y como os digo, fijaos que es que el acabado de este C5X a mí me ha convencido muchísimo. La única pega quizá es que tiene demasiado negro piano y esto se ensucia mucho y hay que estar siempre limpiándolo solo aquí en la consola central. Realmente, en el salpicadero apenas tenemos negro piano, pero como os digo, un interior muy bien rematado y de mucha calidad el de este C5X. De las tres motorizaciones disponibles para el C5X en el mercado español, esta es la opción de potencia intermedia. Como motor de acceso tenemos un tricilíndrico gasolina de 130 caballos que yo creo sinceramente que Citroën no debería haber incluido en la gama porque yo creo que se queda corto de potencia para mover un coche tan grande. Posteriormente tenemos este gasolina que ya es un motor de 4 cilindros y 180 caballos y como tope de gama tenemos el híbrido enchufable de 225 caballos. Si nos centramos en este motor de 180 caballos, que por cierto es el mismo motor térmico que utiliza el híbrido enchufable de 225 caballos, nada más que aquí simplemente no tenemos el apoyo del motor eléctrico. Bueno, si nos centramos en este motor, como os decía, es un motor de 4 cilindros en línea, son 1.600 centímetros cúbicos, está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata y cuenta con inyección directa turbo e intercóler, gracias a los que desarrolla esos 180 caballos y 250 Nm de par desde tan solo 1.650 revoluciones. Las prestaciones de este coche con este motor son bastante buenas, os aseguro que mueve el coche con bastante soltura. Tenemos un 0 a 100 en 8,8 segundos y una velocidad máxima de 230 kilómetros por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este C5X. Para realizar esta prueba de aceleración, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el modo Sport de la conducción, posteriormente seleccionamos Drive en la caja de cambios. Bueno, os he puesto este gráfico para que veáis que desde las 1.650 revoluciones, como ya os he comentado antes, ya tenemos par motor y la potencia máxima de este motor le alcanza a las 5.500 revoluciones, así que es un motor que estira bastante. Y otra cosa más que os quiero comentar. Este pedal de acelerador que tiene el C5X tiene kickdown, es decir, es una pequeña resistencia que tenemos que vencer para así pisar a fondo y, por ejemplo, cuando vamos a adelantar la caja de cambios baja una o dos marchas para salir disparados. Pero también, en la aceleración de 0 a 100, tenemos que vencer esa pequeña resistencia para así que el coche nos dé la máxima aceleración. Así que nada, pisamos freno y acelerador a fondo y a ver si podemos igualar esos 8,8 segundos que declara este C5. El precio del C5X parte, según el configurador web de Citroën, de los 33.400 euros con el acabado fill pack, que es el acabado de acceso, y el motor gasolina tricilíndrico de 130 caballos. Si nos vamos a esta unidad con el motor gasolina de 180 caballos y acabado Sain, el precio asciende a los 41.600 euros. Con ese nivel de precio, este coche es rival, por ejemplo, del Peugeot 508 SW o del Mazda 6 Wagon, y es claramente más barato que el Volkswagen Passat Variant, un coche que, por cierto, está a punto de desaparecer. Frente a todos esos rivales, este coche tiene el atractivo de una mayor altura libre al suelo, lo que lo convierte en un coche más polivalente. En Automóviles Edma, el concesionario donde nos lo han dejado, tienen esta unidad ya en el concesionario disponible para entrega inmediata. Así que, si estáis interesados en comprar este coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Uno de los grandes puntos fuertes de este coche, y es que en eso consiste cualquier coche familiar, son sus plazas traseras. Fijaos que tenemos un acceso muy bueno, apertura de la puerta a 80 grados aproximadamente, y fijaos que cuando accedemos, es impresionante todo el espacio que tenemos para las piernas. Os recuerdo que el asiento está puesto para mi estatura, un 80, y aunque son asientos, fijaos que bastante voluminosos, es impresionante todo el espacio que tengo. Además, para la cabeza también tengo bastante espacio, una persona de 1,85 puede ir perfectamente acoplada aquí, además, como apenas tenemos túnel de transmisión, una tercera persona adulta podría ir perfectamente aquí en la plaza central. Fijaos que tenemos doble salida de aire, doble salida de USB, como os digo, unas plazas traseras dignas de las mejores berrinas familiares del mercado. La capacidad del maletero de este C5X es muy buena, en concreto tenemos 545 litros. Bueno, antes de abrirlo, la diferencia entre este acabado Shine y el acabado Shine Pack es que no tenemos aquí apertura eléctrica del portón, ni tampoco las barras del techo. Para tener la apertura eléctrica del portón y las barras del techo, tendríamos que comprar este coche con el acabado Shine Pack. Bueno, apertura manual del portón. Como os decía, 545 litros, que es una capacidad muy buena, tenemos los asientos divididos en proporción 40-60 y un aspecto que me gusta mucho. Tenemos estos tiradores para abatir los asientos traseros desde aquí, desde el maletero. Fijaos que tenemos raíles también. Es un maletero, como os digo, típico de un coche familiar, muy bien resuelto y muy polivalente. Bueno, amigos, ya estamos a los mandos de este C5X. Y si lo pensáis bien, Citroën hace 20, 30, 40 años era una marca referente en el mundo de las berlinas porque, ya sabéis, ha creado productos tan especiales como el DS o el XM, berlinas que eran referencia en el mercado por la comodidad que ofrecían a todos sus ocupantes a la hora de viajar. Y yo creo que Citroën ha querido recuperar un poco esa esencia de berlina cómoda para viajar con este C5X, que os aseguro que trata a todos sus ocupantes de una manera excepcional. Es decir, tanto el sonido de rodadura como el sonido aerodinámico está muy bien aislado en el interior. Pero sobre todo, la comodidad y el confort que transmite la suspensión de este C5X están fuera de toda duda. Digamos que es la marca más enfocada al confort de los ocupantes. Yo no he encontrado a día de hoy ninguna otra berlina que tenga una puesta a punto de la suspensión tan enfocada, como os digo, a filtrar todas las irregularidades del asfalto de tal forma que no llegue ninguna vibración al interior. Es, como os digo, la filosofía de este coche, la filosofía que Citroën ha tenido durante muchas décadas y que, digamos que entre comillas un poco, se había perdido esa tradición de fabricar berlinas de este corte en la marca francesa durante unos años y que yo creo que quieren recuperar con este coche. ¿Y cómo consigue Citroën que este coche sea tan cómodo? Bueno, pues porque incorpora la última evolución de los amortiguadores con topes hidráulicos, que ya habíamos probado en otros coches de la marca francesa, como por ejemplo el Citroën C5 Aircross. Estos amortiguadores incorporan unos topes hidráulicos en los extremos del recorrido de los amortiguadores y lo que hacen es frenar de manera muy progresiva los movimientos de la amortiguación para que así prácticamente no se note en el interior del habitáculo, lo que hacen o terminan por hacer un coche extremadamente cómodo. Bueno, estos amortiguadores con topes hidráulicos, en el caso de la versión híbrida enchufable, tienen una dureza variable en función de los modos de conducción que podemos seleccionar entre el modo Sport, el modo normal y el modo Eco. En esta versión gasolina de 180 caballos, estos amortiguadores no tienen una dureza variable y por lo tanto, independientemente del modo de conducción que seleccionemos, la dureza va a ser la misma. Bueno, ¿y qué sensaciones transmite al volante este C5 Aircross? Pues lo primero que me llama la atención es que a pesar de que tenemos una altura libre al suelo muy generosa de 19,5 centímetros, la posición de conducción es la típica de una berlina, es decir, no sentimos que vamos sobre elevados, que tenemos una posición de conducción sobre elevada típica de un SUV, sino que aquí el asiento se puede regular en una posición relativamente baja y, como os digo, la posición de conducción es la típica de una berlina. Bueno, y en cuanto a las sensaciones que transmite al volante, como la suspensión con topes hidráulicos es una suspensión claramente enfocada al confort, esto hace que cuando estamos tomando una curva el coche balancee un poco. Esto es algo típico de todos los coches de la marca francesa porque, como os digo, son suspensiones blandas y enfocadas al confort. Evidentemente, si quisiéramos una suspensión más dura, tendríamos un coche mucho menos cómodo a la hora de pasar por baches o a la hora de viajar. Es la filosofía de este coche, es una filosofía clara y es la del confort de todos sus ocupantes. De las tres motorizaciones disponibles para este C5 Aircross, yo creo que la más recomendable por relación precio-prestaciones es este gasolina de 180 caballos porque es más barato que el híbrido enchufable de 225 y tiene muchas mejores prestaciones que el tricilíndrico de 130 caballos. Como ya os he comentado antes, el par máximo lo ofrece ya desde las 1.650 revoluciones, es decir, es un motor que tiene muy buenos bajos. Y además, la potencia máxima la alcanza a las 5.500 revoluciones, por lo cual es un motor que estira bastante. Como os digo, no vais a tener ningún problema a la hora de adelantar o a la hora de realizar cualquier maniobra con este motor. Por cierto, el consumo homologado por la marca es de 6,5 litros y yo el consumo que estoy obteniendo en la prueba es un poco superior. En ciudad me ha llegado a consumir unos 7,5 litros, incluso un poco más, mientras que cuando estamos circulando por autovía con control de crucero sí que nos hemos podido acercar bastante a esos 6,5 litros. Pero la media de este motor se sitúa en el entorno de los 7 litros. Por último, antes de terminar la prueba de conducción y pasar a las conclusiones, os quiero comentar que independientemente del motor que elijáis, la caja de cambios va a ser siempre la misma. Esta automática de 8 relaciones y convertidor de par que hemos probado ya en infinidad de modelos, tanto de Citroën como de Peugeot, y que como siempre os digo, es una caja de cambios más enfocada al confort que a la deportividad. Aunque tenemos una tecla M aquí en la consola central, vamos a seleccionarla. Y así podemos utilizar esta caja de cambios en modo manual con las elevas que tenemos detrás del volante, pero no nos deja ser extremadamente agresivos. Vamos a llamarlo así. Por ejemplo, cuando vamos a llegar al corte de la inyección, automáticamente sube una marcha, no te deja quedarte en el corte de la inyección y también tampoco nos deja ser excesivamente agresivos reduciendo marchas. No obstante, sí que es una caja de cambios bastante rápida. Y sobre todo, cuando la llevamos en modo completamente automática, es prácticamente imperceptible saber cuando esta caja de cambios está engranando marchas o reduciendo marchas. Es extremadamente suave y confortable. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este vídeo. Si Citroën hubiera lanzado este coche hace 15 años, os diría que sería un éxito rotundo de ventas. Pero como estamos en el año 2022 en plena moda SUV, no me atrevo a hacer predicciones de ventas de este coche. Lo que sí que os digo es que este Citroën C5X mezcla lo mejor de una berlina cómoda para viajar, la altura libre al suelo típica de un SUV y el espacio interior también de las mejores berlinas familiares. En definitiva, el coche perfecto para toda la familia. Y os digo más, uno de los mejores coches familiares que he probado jamás. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle like y a seguir el canal para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.